Y el profesor Fosati sale diciendo que mientras los chicos no superen a los grandes, no tendrán espacio en el equipo patrio. Llámese caso de Rincón. Metemos a un chico Piero, que es, esto es nuestro futuro de fútbol peruano, y queremos darle toda la responsabilidad. Entonces, en vez de ayudarlo, lo estamos quemando, lo estamos quedando sin nuestro futuro. Cuando un jugador era seleccionado o preseleccionado, era por mérito. El presente de cada jugador, que los jugadores estén jugando. Llamas a los mejores. Pero es la contradicción de Gareca. Hoy en día no. Tienes acuerdos para que dirije, guíe. Cuando nosotros estábamos, en la selección nos dirigía Oblitas o Quempá de Calce, Percio, perdón, Cruzado. Y todos ellos venían, los futbolistas venían. Y para nosotros era una motivación. Hoy ni un futbolista se puede acercar a la federación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Siempre a todos ustedes, porque nos siguen por todo el mundo. Y, por supuesto, hay muchos peruanos que están en sintonía. Así que el saludo y el respeto para todos ellos. Una edición más de Barrigol. Y una edición más en donde. Aquí en el periódico de Fidel, en Actao 935, ¿no? Sí, Actao 935. Donde Fidel, por supuesto, mi hermano Henry Aymar, los atiende de mil maravillas. Y aquí al costadito, nada más, está ya el verídico criollo. Me comí un arroz con pato, extraordinario. La vez pasada comimos con Jaime un chambar único, ¿no? Se lo recomiendo. 12 soles el menú. 12 lo quitas el menú en Fidel. Así que se le garantiza. Y encima, y además, por supuesto, la tradición del verídico de Fidel al frente de Matute. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, porque tiene buenas sensaciones, ya que estamos acostados del estadio de Alejandro Villanueva, ha jugado en Alianza Lima también, ¿no? Pero creo que se identifica más con la U. Incluso hizo un tanto, ¿de acuerdo? De cabeza, arco norte, un clásico, tiro libre de uno que sabe poco, en realidad, ¿no? Pero le pega bien al balón. Un tal Germán Leía Drago. Así que vamos a rememorar aquel gol de André Balán González. Y no sabía dónde festejara, porque se alocó, me acuerdo, ese día. Así que, ¿quién lo narra? ¿Al estilo de quién? Del doctor Jaime Herrero Mistery. Adelante, doctor Guerrero. Gracias, Miguel Gutiérrez. Hay lanzamiento libre que corresponde a Universitario. 0 a 0 el marcador en Matute. Es clásico, no se abre hasta el momento. Germán Leía para el lanzamiento libre. La va a poner en el área, el cabezazo de Balán. ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! De universitario. ¡Balán, balán, 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 balán! ¡Balán, balán, balán, balán! Tu cámara es esa, esa es tu cámara, esta es la que nosotros con Jaime. Contento de estar con ustedes compartiendo, muchachos. Disculpándome porque hoy me tocó dirigir, pero vamos a hacer el esfuerzo para poderme, me puedan escuchar. Por supuesto, ¿no? Antes de conversar, la mesa está vacía. ¿Qué pasa con la mesa? ¿No? Tenemos canchita. ¿Dónde está mi parce? ¡Ah, qué traje, qué traje! Claro, pues si está sobrado con Colombia. ¡Ah, no! Claro, ahora ni saluda. ¡Ah, yo también me sobro, claro! No es cierto, ahí está. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno! Dios mío. Vamos a ponerle el micrófono para ver. Este es un... Triple marino. Un triple marino. Un triple marino. O sea, es una causita con pulpa de cangrejo, su chicharrón de pescado y su arroz con mariscos. Excelente combinación. ¡Qué bueno, la verdad, qué bueno! Oye, el arroz con pato también, que te entreviste hace un rato, Miguel, está, pero maravilloso. La verdad que, sinceramente, era un pato vedete. Ah, sí, así. Una pierna tremenda. Sí, sí. Había tomado en el gimnasio. Era atleta, era atleta. Y la verdad que, por lo menos, era medio kilo de arroz. ¡Es loco! Con su huancaína. ¡Qué delicia! ¿Por dónde? En el verídico de Fidel Criollo. Claro. ¿No es cierto? Al costado del verídico, donde estamos, al costadito, nada. Por eso que yo no voy a comer nada más, ya, hermano. Ahí nomás. Aquí nos vamos al costado. Con mi maracuyá y punto. Ya está. Gracias. No necesitas ni entrada, ¿eh? No, 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 ya no, no. Lleguete, me estoy lesionado. Cuénteme, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Lo vi en Dallas. En la piscina. Pasando. No, 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 no. Un poquito, visitando a la familia. La vida es dura, ¿eh? La vida es muy dura. No, no, demasiado. Es muy dura y cuando hay momentos para relajarte y estar con la familia, hay que aprovecharlo. Claro, por supuesto que sí. Oye, pero si el señor es Percer ya, o sea, esos, los que acompañan en el vuelo. Claro. El jefe, todos. El señor viaja así como cuando nos vamos a Guadalajara, Guacho, a Vía El Salvador, así. Tenerito, ¿dónde estás? Miguelito, estoy acá en Estados Unidos. Miguelito, ¿dónde estás? Andrés, ¿dónde estás? Acá estoy en Dallas. O si no, no me dice nadie, manda una foto. ¿Ah, sí? Sí, pero está bien. Pero ahora hay que disfrutar, pues, hermano, lo que uno cosechó. Por supuesto. ¿No? Y si la familia y el fútbol. Por favor, eso nunca lo vamos a alejar. Ahora, ¿tú qué vas a comer, Jaime? Un aguadito de mariscos. Oye, ¿y ahí? Sí. ¿Dónde estás? No lo veo. Ya viene, ya viene. Oye, acá habla así. Y llega en un segundo. ¿Qué cosa? Dios mío. Maravilloso. No, no, no. No hay más. No hay más. Bueno, sigan con la entrevista. Hasta luego. Y esa es su entrada. Es de la entrada. Conocido. Todo mi sopita nomás. Pero lógico, está haciendo un poquito de frío. Pero ha salido un solcito lindo, ¿eh? Está saliendo. Sí, está saliendo. Está saliendo. Está saliendo. Así que, bueno, mientras que vas comiendo, tú vayan comiendo también. Vayan comiendo. Haz una pregunta larga, por favor. Voy a agradecerle al refugio, al refugio de Tarapoto, por supuesto. A mi buen amigo Víctor Hugo Abril, que está en Tarapoto, está vendiendo lotes, pero así, como cancha. 50 soles en metro cuadrado. ¿Te imaginas? Una zona privilegiada. Bueno, todo Tarapoto es privilegio, ¿no? Por el clima hermoso. Pero está a 30 minutos de la ciudad de Las Palmeras. ¿No? Es una zona, hablemos, autosostenible, porque tienes lagos, tienes ríos, puedes sacar tilapia, ¿no? Haces tu cabañita, tu piscinita, tu parrilla, te desestresas del ruido tremendo de la capital y te vas al refugio, donde tienes todas las comodidades, ¿eh? Todos los servicios, habidos y por la verdad. ¿Hay terreno comentario mínimo? Hay 600, no, 1200 metros, ¿no? Pero es una maravilla, Jaime. La verdad es una maravilla, sinceramente, aparte, si tú lo compras y no quieres construirlo, bueno, es una inversión, ¿no? Todo bien inmueble, hoy por hoy, es una inversión. El clima, maravilla. Si no, pregúntale al señor González. ¿Proyecto deportivo? ¿Para hacer algún proyecto ahí? Claro, lo que pasa es que son lotes, todo eso era un bosque. Se ha seguido talando, pero con los árboles se van a construir las cabañas. Oh, ya. ¿Entiendes? Claro. Interesante, interesante, vamos a tener, vamos a pensarlo. Tengo unos milloncitos para invertir ahí. No, pero mejor hasta un mall, porque está de moda hacer los malls. No puedo competir con los muchachos. Yo voy a vender pura cachina. Oye, Miguel de Arranca le pregunto a Andresa. A ver. ¿Quién te puso la chapa de balán? No, es una chapa familiar. ¿Ya? No, de acuerdo. Cuando pequeño, este hermano, pues nos sacaba de unos, esos, este, estas cómicos que había en esas, esos revistas, viendo gatitos Balín y Balán. Balín y Balán, claro. Me acuerdo que mi hermano nos hacía bailar y cantar y nosotros a ese ritmo, con tal de que nos den permiso para ir a jugar y todo. Ya, entonces, este hermano quien te pone, y ya te la llevas hasta el día de hoy, ¿no? La llevé ahí en el fútbol, cayó muy bien porque de ahí me han reconocido con ellos. Claro, claro que sí. Pero hay pocos que te dicen Andrés Aurelio, ¿no? Sí, Miguel. Cuando me quieres chancar a Andrés Aurelio, pero... Un chungo también. Él me hace para molestarme por mi segundo nombre. Claro, claro. Pero mi viejita siempre, Andrés Aurelio. ¿Sí? ¿No te gusta, Aurelio? Sí, me encanta. ¿Sí? Me encanta, no lo uso mucho, pero me encanta Andrés Aurelio, ¿sí? ¿Usted qué le parece mi nombre? No, no, claro, por supuesto. A ver. Oye, pero suena más bacán. Andrés Aurelio. Suena como artista de... No, 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 no. Andrés Aurelio, venga para acá. Claro, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Bonito, bonito, me gusta. ¿Sí? Muy buena idea la de mi papá. Bueno, antes de entrar en algunas cositas para conversar de la actualidad, y mientras que está degustando el señor Andrés Aurelio, este trío marino y Jaime su aguadito de mariscos. Qué rico. Es uno de los goles que te marcó, por ejemplo, el que narró Jaime, porque es una sensación distinta siempre hacer un gol de un clásico, ¿no? Claro que sí. Me identifica mucho la hinchada, fue porque siempre me hacía presente en los partidos clásicos, llamado clásico, Alianza, con Cristal, al voy muy pocos goles, ¿no? Pero con Alianza y con Cristal, que me hacía presente. Entonces, eso fue algo que hizo que haya una buena relación con la hinchada. El amor con la hinchada, lo máximo, ¿no? Sí, hasta el día de hoy disfruto, gozo pues de todo ese cariño que me expresan, hay mucha gente que se hizo hincha, hincha de universitario en esos tiempos cuando nosotros estábamos, ¿no? En los noventa. Claro, ahora, ya que hablamos de hinchada, ¿te identificas primero tú más con Alianza o con la U? No, más con la U. ¿Por qué? ¿Por qué con la U más? Pues el sitio donde yo he jugado, donde, bueno, yo logré los más éxitos, se puede decir. Después de salir la edición de menores de Boys, universitario es la persona que cree en mí, gracias a Juan Carlos Oblita, que era el técnico de ese momento, y empiezan a trabajar conmigo y pues a formarme, a terminar de formarme, ¿no? ¿Quiere más a la U que Alianza? Sí, seguro. Respeto a Alianza, pero mi sentimiento siempre es crema. Empezamos con la pregunta difícil, eso no. A ver, está poniendo serio el señor. Por favor. Entonces dile Andrés Aurelis. Por favor, Andrés Aurelis. Mientras no hable de parándula. No, de parándula no. No, 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 no. Pero sí voy a hablar de un técnico que entiendo lo tienes en la cabeza, dando vueltas, dando vueltas. Ya sé cuál, ya sé cuál. Sí, claro, ¿no? Miguel Compari, ¿no? Cuéntanos qué pasó en esa Copa América, ya que también quedó flotando, ¿no? Y que a propósito fue nuestra primera Copa América. Bueno, a título de personal fue mi primera Copa América. Claro, la de Santiago. La nuestra, la nuestra. Ah, también. La de Santiago. Claro. Y después lo vimos a Palán con Malete. ¿Y qué hace este? ¿Qué pasó? ¿Tú vas a comprar? ¿O vas a comprar? Bueno, primero, este, un saludo muy especial, profesor Miguel Compari. Fue la, la suerte de compartir con él momentos muy agradables. Eh, como técnico me dirigió a la selección. Tuvimos algunos desacuerdos en esos, en esos tiempos. Por falta de comunicación, pues, este, no, 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 no llegamos a un entendimiento y no pude participar de esa Copa América, ¿no? Se dijeron muchas cosas, que habían habido peleas, que nos habíamos dicho cosas, pero toda la vida. Yo sí sé, ¿qué pasó? Bueno, nos hemos manejado con mucho respeto siempre yo hacia mis directores técnicos y yo no creo que haya sido una excepción ella. Inclusive se habló de que había una posibilidad de emigrar, ¿no es cierto? En el club, ¿no es cierto? De contrato. Claro. En la Universidad Católica. Claro. Pero a raíz de ese malentendido, pues, todo quedó en nada. Hola, yo iba como jugador en este, del once inicial de Perú, me acuerdo, con muchas ilusiones y, bueno, tuvimos una falsa actuación previo al debut, me acuerdo. Pasó que, pasó que tuvimos una falsa actuación y el profesor hizo unos cambios antes del debut. Debutamos con Paraguay y uno parezco en lista, que puede ser el jugador. El titular. El titular. De toda la temporada, de haber estado trabajando con él. Pues en el partido previo nos lo hicimos bien, todo el equipo y, bueno, digo que sustituyó en ese momento fue a mí. Segundo partido íbamos a jugar con... ¿Pero le pediste explicaciones ahí? No, nunca. ¿Nunca? Nunca, Miguelito. Pero, pero, dime, a ver si es verdad o no. Fue, fue así, por un tema de estado anímico. Sí. Cuando te dijo... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá no hay, como se ha dicho. ¿Cómo fue exactamente? A ver. Acá se dice, le preguntaron para jugar, a mí no, a mí me preguntaron cómo estoy. Claro. Con muchas expectativas, perdón, vengo con muchas expectativas y no soy tomado en cuenta en el partido inicial y en el banco, entonces, este, sí estaba mal. Pero a mí en un momento se me dice, ¿estás para jugar? No, 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 para nada. Se dijeron muchas cosas que no, no son. Y esa, esa respuesta como que le entendió Miguel, como diciendo, ah no, este no tiene, no está fuerte en este, está como América, ¿se regresa? No, 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 se regresa, no fui castigado inicialmente y después se me pidió que yo pida a todo el grupo la disculpa por el tema que había pasado, pero que yo creo que no merecemos la disculpa porque no había pasado nada. Era, si yo pedía una disculpa era que estaba aceptando, que me equivoqué o que hice algo fuera de lo normal para el grupo, a raíz de que digo que no voy a pedir disculpas porque no había hecho nada, es donde se me... Es donde se me... Se toma la decisión de que tengo que volver. Es más, recuerdo que, que el profesor Company ubica en tu lugar a Roberto Martínez, ¿no? Y también lo quema, ¿no? También jugó, ya, claro. No fue ni falso ni nueve. ¿No? Más falso que nueve. Sí, pues. Y quítate la palabra en la boca. Sí. Sí. Pero también lo quemaron, ¿no? No lo quemó porque no volvió a jugar más. Así es, así es. No jugó de esa copa, ya no jugó. Así es. Y Roberto venía de ser el mejor jugador en el fútbol nacional. Pasaron cosas que, lamentablemente, pues, este... Soneo tan corto, pues, no, no se quiero manejar. Claro, claro que sí. Ahora, es eliminatoria para Italia 90, que fue un desastre, ¿no? Claro, cero puntos. Me acuerdo que le hiciste un gol a Bolivia, acá en el Nacional. Sí, yo no fui parte del proceso, en esos tiempos, ¿te acuerdas? Que se hacía una convocatoria, y esa convocatoria acompañaba todo el proceso. Claro, claro. Entonces, yo no era, no fui, no formé parte de ese grupo, y... Ante la falta de gol, yo estaba teniendo un buen presente en el torneo, me convoca el profesor, este... Pepe. 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 Estaba con mi profesor... Se llama el Kumpa Kike. Kumpa Kike, no, que no, disculpe, Kumpa. Le corto. Sí. Ya, disculpa, Kumpa. Estaba Percy Rojas, y estaba Juan Carlos Saulita, como en el torneo. Claro, claro. Y yo formé parte de ese grupo. Ya vine, cuando el equipo venía un poquito de capa caída, me tocó debutar, venimos dos compañeros, Cachete Reina y yo. Cachete venía de jugar de fútbol americano. Sí. Estados Unidos, y nos pusieron ese equipo, y bueno, no pudimos ganar. Yo metí el gol y Cachete después también me hizo un fútbol. No pudimos ganar ninguno de los cuatro partidos. No, 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 claro, claro. Y recuerdo que Uruguay quiso adelantar la eliminatoria, aprovechando el tema de la caída del fútbol y la ausencia futbolista, ¿no? Claro, claro. Eso lo recuerdo clarito, ¿no? Sí, sí, sí. Fueron situaciones, momentos muy, muy, muy difíciles. ¿Y eso te movió un poco la cabeza o no te hizo más fuerte? Me hizo muy fuerte, me hizo muy fuerte porque lamentablemente en esos años nuestra selección no contaba ni con logística, no contaba con técnicos. Era un desastre. Éramos un desastre. Desastre. No teníamos nada. Nos acostábamos y no sabíamos ni nada al día siguiente. Ah, eso. Entonces, este, estábamos muy, muy faltos de triunfos y la gente desesperada y no había el apoyo, sino la gente machacada y machacada. Se había acabado la etapa de oro de nuestro fútbol. Claro. Había el recambio de los grandes futbolistas. Y los cambios siempre son así, pues también, ¿no? Claro, claro. Nosotros cargar con esa... Es cierto, por supuesto. Y va por largo tiempo, ¿no? Como dice el himno. Bueno, dejémoslo probar, por supuesto. Mira, déjame. Discúlmeme, Andrés Aurelio. Vaya comiendo, vaya comiendo porque el doctor Guerrero ya no hay, mira, ya hay aguadito, ¿no? Brillante. Yo quiero agradecer en esta oportunidad, acá tengo, por supuesto, a SG Sports, ¿no es cierto? A mi amiga Gaby y Laura, ¿no? Ya le hemos entregado al Coyote, le hemos entregado al Cóndor, le hemos dado al... Vamos a Wilmar Valencia, a Pepito también, a todos ellos, y por supuesto, no podía dejar de tener un kit con su polo, short y media. Yo le dije, va a ir Andrés Mendoza, Andrés Balán González, y me trae un uniforme totalmente negro. ¿Ha pensado que voy a brincar? No, pero... Pero ella dijiste que yo era nueva en mi tiempo. Claro, pero esto... Ella no me ve que es jovencita, a la gente piensa ser arquero. Pero esto nos hace delgados. Necesito que me mande tres en dos. Oye, y a mí que me mande media docena, por favor. Bueno, gracias a Gaby, está bonito, a SG Sport, por supuesto, ahí está. Es linda esa ropa. Ahí está bonita. Sí, sí, pero superá. Sí, el cuellito, está con su short, está con sus medias, bacán, ¿no? Bueno, lo quiero ver a usted ahí dirigiendo con... Ahí está, SG Sport, gracias a Gaby y Laura. Va a comiendo, va a comiendo, que lo veo... Físico. Claro, pues sí, estás entrando, entrando en Ventanilla. Oye, Miguel, a propósito, fuimos a Ventanilla, a una acción social. Ah, claro, claro. Y Balán tenía un equipazo. Y pasó así, sin dar declaraciones a la prensa, ¿no? Oye, y nos salió un partidazo realmente, porque nos hicimos divertidos, ¿no? Pero con varios chicos de la profesional, lo vimos a Chato Regifo, ¿no? Oro Maldonado. Paolo. Marquillo. Marquillo, qué lindo era Marquillo, realmente. ¿No era una marca personal? Me pusieron marca personal. Yo sé de la calidad de mi hermano. Y yo me lo llevo a almorzar, a Marca. No faltaron. Salió muy linda. Jaime, ahorita ya no necesita marca. Tú pones un cono y el cono lo marca. No, dígase. ¡Oh! ¡Oh! Voy a pasar los videos, voy a pasar los videos. La prensa lo calificó ese día con 7 puntos. 7 puntos sobre 100, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué buena! Bueno, la gente ahí quiere escucharte también por el tema de la actualidad, ¿no? El tema de Copa América, el tema de Fossati, de Cueva con Carrillo, de Paolo Guerrero, tú que has sido 9. Vamos directo a la vena, como se dice, ¿ya? Porque si te pedimos un comentario de la Copa América, bueno, va a ser generalidades. Claro. ¿Tú crees que Fossati, para cuidarse un poco el pellejo, entre comillas, no ha chocado con las vacas sagradas? Y llamó a los que creo yo, no debió llamar, y no querer chocar con ellos. Me refiero pues a Cueva, Carrillo, Ánimo Paolo Guerrero, ¿no? ¿Crees tú? Quiero pensar que no fue así, pero lamentablemente a él le tocó decidir casi el término de estos chicos en selección, que es muy difícil, ¿no? Le pasó a Juan, que ya no lo convocaba, y el cine se puso malísimo. Entonces, este señor no quiere darle el final a ellos, ¿no? Porque son nuestros ídolos, son nuestros ídolos. Lamentablemente, ya tenemos que ponernos a un lado y pensar en la realidad, nuestra juventud. No se quiso chocar, como dices tú, en la palabra, o que lo haga otro. Pues él, lamentablemente, creyó que para este torneo, que es cortito, ¿eh? Sí. Cortito, la Copa América son tres partidos y... ¿Y algo más? Y algo más, si logra pasar. Entonces, para esos tres partidos yo creo que sí le pudo haber servido. Pero lamentablemente no le salió la cosa como él pensó, y ahí está ahora pagando eso. Ahora va a ser un problema el partido con Colombia en septiembre para la elección de los jugadores. Pero hay un mensaje, entiendo que se repite, entre Juan Reynoso y el profesor Fosati. Juan sale hablando de Grimaldo, de San Elato, de Quispe, y dijo que no estaba para jugar ni 20 minutos. Y el profesor Fosati sale diciendo que mientras los chicos no superen a los grandes, no tendrán espacio en el equipo patrio. Hay una coincidencia entre los dos. Sino lo mismo. ¿Y entonces cuándo empezará el recambio? ¿Cuándo empezará el recambio? Ayer escuché algo muy, muy cierto, muy lindo, que daba, daba, este, una muestra de lo que es el trabajo a largo plazo. Estaba jugando Venezuela con Cana, y yo lo vi por el canal de Venezuela, estaban diciendo que Venezuela tiene presente y tiene futuro. Qué lindo. Y que esto no era producto de una improvisación ni del momento. Estos chicos vienen siguiendo, han jugado mundial juvenil, quedaron segundos. Segundo, subcampeones mundiales. Esto es un proceso que se está respetando. Venga el técnico que venga. Estos chicos hoy están jugando porque ya están en condiciones. Han sumado muchos partidos, han sumado muchas batallas. Y hoy están alternando con jugadores que poquito a poquito van a salir, que sirven de apoyo. Llámese el caso de Rondón. No, llámese el caso de... De Rincón. De Rincón. Metemos a un chico, Piero, que es, esto es nuestro futuro de fútbol peruano. Claro. Y queremos darle toda la responsabilidad. Entonces, en vez de ayudarlo, lo estamos quemando. Nos estamos quedando sin nuestro futuro. Encima sale Juan Carlos Sobrita y dice, cuando le digan Pierito, a Piero. Y yo pregunto, ¿no? Y en el 70, cuando estaba Cachito, el nene, digo, ¿no? Esas son tonterías. Sí, con todo el respeto que se merece. Por supuesto. Pero, porque le digas que Pierito no cambia para nada la responsabilidad que el cico sabe que debe tener al estar en la elección absoluta. Ahora, lo de Venezuela, nosotros hablamos mucho de que el fútbol es el fiel reflejo de la sociedad, ¿no? Lo que pasa en la sociedad, en la política, se ve reflejado en el fútbol y en gran parte es cierto. Pero, por ejemplo, siempre en esas frases o adagios, siempre hay una excepción, ¿no? Mira lo que pasa en Venezuela. En Venezuela el tema político y social es muy complicado. Pero no ha trastocado en el fútbol. ¿No es cierto? Entonces, si no ha trastocado en el fútbol, ¿qué ha hecho Venezuela que no hemos hecho nosotros? ¿No? Para que Venezuela esté así y con un futuro de por lo menos 20 años más. Sí, que no dejan, ¿no? No dejan, no han dejado que se metan en su deporte los políticos. Claro, claro, claro. O sea, no se ha contaminado el fútbol con la política. No, entonces... Yo recuerdo, Miguel, en el año 2007, cuando organizaron la Copa América, que el gobierno entregaba un millón de dólares a cada equipo de la liga profesional para que realice contrataciones de nivel y que puedan aprender de los foráneos, ¿no? Bueno, eso no ocurre acá. Aquí no gastan un mango, ¿ah? No gastan un mango. No hay inversión y tampoco el gobierno, eso es el Estado. Obviamente. Porque todo se entiende como un gasto. Y no hay una proyección para mañana. Ese es el tema. Y los equipos que reciben un apoyo, tienen que decir a todos, sí, así está la cosa mal, porque depende de un apoyo que le van a dar la federación o le va a dar una casa de... ¿Qué sé yo? Que transmite a los partidos. No puedes tener tu criterio porque si no te quedas sin apoyo. Si tú estás diciendo que eso está mal... Si no estás ahí, chao. Sí. No te van a dar. Es la verdad. Ya pasó. Es la verdad. San Martín. ¿Dónde está San Martín? Ya. Claro, es cierto. Ahora, Gareca cuando estuvo acá, antes de la Copa América Centenario, donde fue el punto de quiebre, Gareca tuvo a gente experimentada que no le funcionó y dijo, bueno, es hora de cambiar. ¿No? En esta Copa América Centenario vamos a poner a más chicos. Y caminaron los chicos. Y ahí empezaron a aparecer en los siguientes partidos de eliminatoria. Yo creo que eso ha debido haber hecho Fossati. Si bien es cierto, Fossati solamente tuvo unos pocos partidos antes de esta Copa América, pero Fossati ya tiene más de un año en el Perú. O sea, ha dirigido la U y él ya conoce a... Balán González ya no estaba a jugar, Jaime Herrero tampoco, ¿no? ¿Sabe qué? Pero los voy a llamar porque pueden ser líderes positivos, pero poco a poco los voy a dejar a un costado porque tienen que entrar los Josep, los Pérez, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo, y acá no somos generales después de la batalla, lo hemos dicho acá en Barrigola, que esta Copa América lo que ha debido ser es ir pensando en eliminatorias. Lógico, porque enseguida nomás empatamos y mira cómo estamos. ¿Me entiendes? O sea, esta Copa América no nos ha servido nada. Nos ha servido simplemente para que Cueva, Carrillo y Paolo no estén. ¿Me entiendes? ¿Cuántos años van a pasar? Hasta el mismo La Padula. Claro. Hasta el mismo La Padula. Yo te pregunto, ¿qué cambió de las elecciones del 70, del 78, 82 en adelante cuando un jugador era seleccionado o preseleccionado? Por mérito, ¿no? Claro. El presente de cada jugador, que los jugadores estén jugando. Llamas a los mejores. Pero es la contradicción de Gareca. Hoy en día no. Hoy en día. Porque preseleccionaron, vienen a la venena y se encierran. Pero el Tigre de Gareca fue responsable de eso, porque más de la mitad del equipo o no jugaban en sus escuadras o no estaban convocados. Empezó con eso. Claro. Hoy lo que yo le reclamo a este señor, la selección toda la vida se ha tenido que ganar uno a uno a uno. Mejores y punto. Pero ya no hay convocatoria. Los chicos sin ser convocados vienen directamente a la venena y entrenan. Y entrenan encima, te piden. Y entrenan, y entrenan. Es cierto. Por si acaso puedo jugar 10 minutos. Tenías que esperar. Yo me acuerdo, yo estoy hablando del tiempo de la carreta cuando jugué yo. Y esperabas a las 12 de la noche, hoy dicen la convocatoria, esperando la radio que den los nombres, hoy los chicos vienen directamente. Directamente vienen, se meten a la venena y ya eres convocado. ¿A ti cómo te costó ir a la selección? Muchísimo. Yo tuve que estar haciendo toda esa pasantía, mirando a Franco Navarro, mirando a Eugenio La Rosa, mirando a todos los delanteros y esperando mi oportunidad. Claro. Miré todo eso y fui buscando mi espacio. Con buenas actuaciones en el campeonato local. Claro, que por supuesto. Pero yo no estaba ahí. Llamen, ahora también hasta en menores se ve. Está bien. Que no hay mucho valor, no hay, no hay. Pero tampoco le regales esto de que con pocas, a ver, tráelo porque su bisabuela es peruana y que se pone. Hasta para ser seleccionado menor, nosotros le hemos pasado, hermano. Pero yo entiendo, Andrés, de que Juan Reynoso tenía una indicación de la federación de formar una selección con chicos nacidos en el exterior. Entonces, viene la pregunta tan fácil. ¿Para qué entonces se hacen los torneos locales? ¿O de menores? ¿O de menores? Claro, claro. Si los menores están al bulto, por gusto, ¿cuántos chicos de esos torneos están jugando hoy? ¿Por qué exiges en la Liga dos bolsas de minutos con sub-20? O sea, ¿para qué? Si no le das oportunidad. Exactamente. Y ahora, yendo a ese tema, ¿no? De que hablabas tú, que es cierto que no hay alternativas en el torneo local. Pero eso no es un pretexto. O te escudes en decir, bueno, como no encuentro más cuevitas, voy a llamarlo a Cueva. Como no encuentro más carridos, tengo que llamarlo a Cueva. No, señores. Hay que buscarlos. Y si no, y si no, tú eres entrenador, hay que recuperar jugadores que quizás en sus clubes a veces no son tan, hablemos, capitalizados, bien, pero en la selección con los que los rodean le sacas el jugo y juegan mejor. Hay muchos jugadores que juegan mucho mejor en la selección que en sus equipos. Por ejemplo. Entonces, ¿por qué no probar con unos, con otros, con el mismo Zúcar? Yo no estoy diciendo que es el reemplazante de Guerrero, la Pabulo, pero hay que darle oportunidades. Ni tampoco van a rendir a la primera como ellos, sabemos. No, lógico. Pero ¿cuándo lo vas a soltar? ¿Cuándo lo vas a soltar? Claro, ese es el tema. La oportunidad. ¿Cuándo? Va prestado, ¿no? ¿Va prestado? No, no digo no, porque te están llamando. ¿Puedes decir? No, no digo nada. Todo el mundo me está... ¿Puedo nombrarlo? Sí. Justo estaba una llamada de Quembo Guadalupe que lo han prestado, pues de Cristal a Comerciantes Unidos, creo. Comerciantes Unidos. Él es sobrino del CUTO, ¿no? El CUTO. Sí, claro. Toda fuerte, Comerciantes. Oye, estamos haciendo un programa, la verdad que suena, pero qué vestía, parece el productor de televisión. Secretario. Policía. Está su... Está de choros. Está de choros. Va a llevar, está pidiendo. Bueno, estamos acá en el verídico de Fidel junto a Jaime Guerrero y nuestro visitado especial Andrés Balán González para hablar de eso, lo que queríamos, hablar de la actualidad, porque todavía queremos seguir un poquito escuchando la opinión de una persona que triunfó con la selección, que triunfó en los equipos que fue. Ojo, para los chicos que están saliendo, Andrés Balán González ha jugado en los tres grandes, ha jugado en la U, en Alianza, en Cristal, en el grande del Callao que es Bois, donde lo vio nacer. Muno, ¿no jugaste, no? No jugué, no tuve la suerte de jugar. Claro, no, pero jugaste en esos cuatro. Claro, yo tuve la suerte de jugar en Suyana. Ah, bueno, claro. ¿Y dónde fueron tus mejores celebraciones? ¿En los baños turcos? No, no, no. Yo escuché turcos. Por favor, los tonos, los tonos. Ah, ahí se usaron mi cumpleaños. Oye, no, pero en el estadio, en el estadio. Lo lindo era cuando te subías ahí al alambrado y ahí, ¿no? Extraño que ahora mira, no puedo ni subir el micro con barrio. Si para pidiendo me ir a la clínica de la luz. Ah, tienes que ir también, Tienes que ir. Hacerme todo, mis exámenes porque me la paso mal. No, pero cuando jugamos con la alianza pues algo muy especial anotar. Se celebraba pero por tres días. Por tres días. En la cancha y en la cueva. Tipo Cuevita. Parecido, parecido. Tipo Cuevita. No lleguemos ahí, no lleguemos donde Cuevita. Qué pena, ¿no? Tanto talento. Tanto talento, efectivamente. Yo la verdad que yo no entiendo al futbolista Andrés, ¿no? O sea, sigue tan lejos, ¿no? En este torneo de Fugmax allá en la playa, ¿no? Lo sacaron en andas, en un estado deplorable, hace un mes, algo así, antes de empezar la copa. Antes de empezar la copa. Entonces, yo digo, yo digo, o sea, lo premiamos. ¿Y qué dirán los chicos que vienen atrás? Oye, pero si eso hace Cueva, yo también puedo hacerlo. Claro, lo venga algo normal. Entonces, entonces, mira, a ver, se ha, habremos polarizado un poco este tema de Cueva y Carrillo y Sujarana. Hay un sector, si hablamos de la prensa, que está de acuerdo que puedan divertirse y otros no. A ver, acá hay una cosa muy clara, Andrés. Yo también. Hay una cosa, yo, acá hay una cosa bien clara, ¿no? Señores, son seres humanos los jugadores, ¿no? Terminaron de jugar, tienen su día libre, pueden hacer lo que quieran, pero aquí, aquí viene la crítica. Todo tiene su momento. Todo tiene su momento, ¿no? O sea, es cierto, estás tantos días fuera de allá, no has visto a tus amigos, a tu esposa, a tu novia, y te dicen, oye, llegando, nos vamos a tal sitio. No, un ratito, muchachos, que pase aunque sea un día, ¿no? O si no, nos vamos a la casa Andrés Verán González, hermano, los celulares, guárdalos, ¿ah? Y una encerrona a muerte, si quieres, ¿ah? Eso. Por ejemplo, porque son seres humanos, ¿no? Tienen derecho, pero vuelvo a reiterar, todo tiene su momento y su lugar. No sé qué opinas tú, Andrés. Totalmente de acuerdo, Miguelito, eso es lo que yo quería aportar. No estamos para decir, oye, que no tomen o que no bailen, sí, pero los momentos no eran, teníamos de una eliminación muy difícil, muy, muy, muy traumática para todos los que teníamos mucha fe y esperanza en la selección. El chico dijo en un momento y el técnico también que había que soportarlo por la pérdida que tenía. ¿Qué demuestra? Había tenido la pérdida de su padre, de su abuelo, y lo primero que quiero yo es venir corriendo al cementerio, no un toque. Acá no somos mojigatos, ojo, o sea, no somos mojigatos. No hay santito, no hay santito. Tenemos que hacerla y cuando la tenemos que hacer la hacemos vivienda. Ahora, Dios te perdona el pecado, pero no el escándalo. Por favor. Eso está claro. No era el momento y él más que nada porque él era el jugador apuntado. Los dos, en realidad, los dos cuestionados porque son los dos mayores a ponerse el equipo al hombro, ¿no? Entonces, pero eso es nuestras opiniones, no ha calado en ellos porque dicen que ellos pueden hacerlo cuando no es. Espero que entiendan que no es que uno esté en contra de su diversión, sino en los momentos, ¿no? Ahora, nosotros que estamos metidos en el mundo del fútbol, también escuchamos, ¿no? A personas que se nos acercan y nos cuentan, ¿no? Que no solo es el tema de los futbolistas profesionales, son el tema de los más chicos y ya eso es grave. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están viendo y viendo y creen que es algo normal, ¿no? Que en realidad podría ser normal, pero, hermano, tienes un compromiso con tu club, contigo mismo y con la hinchada. Entonces, no le des la espalda, pues. No le des la espalda. Estamos golpeando al futuro del fútbol, que la gente empiece a, como en estos tiempos, a no creer en ellos, que sean hostigantes, que cada vez que van a un partido, salía la selección, ¿te acuerdas en esos tiempos? Y la gente de frente y de salida ya estaba tirando para que pierdan. Sí, claro. Estaba en contra. Claro, la hinchada hoy cree en ellos. Y no la subestimemos, porque la hinchada peruana es muy noble. Porque mañana juega, se juega un partido y estoy seguro que va a ir gente al estadio, ¿no? Pero no matemos a esa ilusión. Recuerda que olvida rápido también el peruano. Sí, ese respeto no hay que olvidar, no hay que perderlo. Porque hay un momento que le van a dar la espalda a esta selección. No sé si no. Sí, sí, así. Fue muy duro y eso no nos ayudó a que consiguiéramos objetivos. Ahora, ¿valan habló? Y yo me remonto a la década del 90, que es la que él menciona. La década del 90 fue terrible para la selección peruana. No se podía salir a la cancha porque ya estabas, es más, el público salía a hacer barra al rival. Imagínate, claro. Entonces, hemos ganado muchísimo en convencerlo al público porque es muy noble, muy bueno. No es tonto. No es tonto. Es cierto. Porque bastante le sacan con cobrarles unas entradas caritas. Y son caras. Y todo. Entonces, hay que darle alegría. Ah, lógico, lógico. Ahora, qué bien, qué bien le caería a todos que la selección enrumbe en las eliminatorias y por ahí pelee su clasificación al Mundial, ¿no? Porque pierde Perú, pierde todos. En todo sentido. Bueno, va a tener que haber una tremenda reingeniería de Fossati a partir de ahora porque miren los rivales que tenemos ahora que es un hombre Ecuador. Tiene que sacar todo lo que tiene guardado en el libro porque no le alcanza, ya no le alcanza nada. Sí, claro. No le alcanza. Ahora, y perder una vela también, ¿no? Bastantes. Es el agua bendita, volvemos a las pastillas. Sí, sí, claro, con todo, claro. Todo vuelve, regresa. Sí, sí. Vuelve el huachano. ¿Por qué? Porque lo hemos visto. Hemos visto a un Venezuela que creció. Hemos visto a un Ecuador que está... Potente. Potente. Colombia consolidado, ¿no? Esa es la que nos está haciendo temblar ahorita. Pasen, vayan pasando, por favor. Bienvenidos al Verílico de Figuera. Estamos en vivo, en directo acá con Jaime Guerrero y con Andrés Balán González. Programa Barrigol. Sigue llegando la gente acá a octavos 935. El señor Balán González así de a poquito, nada más, con su trío marino que ya no existe que ya no existe. Avanzando. El trío quedó en personal. Claro, en personal. ¿Te gusta el trío? Ahora, una consulta. Por eso, no, no. Estás pensando en tantas cosas, señor. Está muy rico. Por favor. Ahora, ¿la aceituna no te gusta? No, pan con pan no va. No va. Con Tarongo, no como Tarongo. Qué bueno, qué bueno. Ahora, dejando de lado ese tema del pequeño universo que tenemos seleccionados, pero, ¿qué opinas tú de la paula y qué opinas tú de Pablo Guerrero como delantero que ha sido? Mi respeto de admiración. Pero ya hay momento de que jueguen los otros chicos. Mira, teníamos hace mucho chicos con muchas, este, creíamos que iban a llegar a ser nuestros nueve y ahora ya ni son ni nombrados. Te digo, Olivares, Olivares, te digo, Pacheco, Pacheco, Zúcar, los dos Zúcar. ¿Dónde están? ¿Qué? Vamos a esperar que pasen 10 años para que jueguen. ¿Ya cuántos van a tener en ese momento? Y seguiremos siendo un equipo máster. Y seguiremos siendo un equipo máster. ¿Cómo crees tú que es el chico Matías Zúcar que lo sacaron de la lista, ¿no? Dejando a Cueva y a Carrillo en lista. O sea, ¿cómo crees que se puede sentir ese chico? Frustrado. Totalmente. Él no se lo va a decir a Fosati ni a nadie. No, no. Él debe estar ahorita conversando así con su familia. Para un jovencito es muy, 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 muy difícil esto. Son sus ídolos todos. Él quiere alternar con ellos. Pero lamentablemente ahora vamos a tratar de ver qué va a pasar con él. Porque no le han sumado para nada en lo positivo. Va a llegar a su equipo donde la estaba rompiendo muy disminuido. También, también. A ver qué rompió. Claro. Por supuesto que sí. Él pensaba, fue con muchas expectativas, con mucha ilusión y regresa mal. Si mañana es el partido con Colombia, ¿contarías con Guerrero y con la Paula? ¿Con los dos? ¿Con uno o con ninguno? Uno, 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 uno. Y yo creo que el mejor presente está la Paula. Necesita estar. Paola ha hecho grandes cosas que tenemos que agradecer. Pero ya, el fútbol, como lo decía el finado Menotti, no es romanticismo. Claro. Nadie va, nadie está poniendo en telejuicio lo que representa Paolo para nosotros. Pero la realidad es otra. Pero ya sueltan los chicos, sueltan los chicos. El Perú necesita otras cosas, el fútbol necesita otras cosas. Necesitan gente que pelee, que se tire, pues están para eso. Ah, claro, claro. Los chicos están para eso. Ahora, para orientar a la gente, Andrés, ¿con quiénes luchabas tú el puesto, por ejemplo? Para que escuchen los nombres, ¿no? Y si no lo recuerdan, pues está el Google. Pero, ¿con quiénes luchabas? Porque no era fácil. Estaba Flavio Maestri, ya venía apareciendo Flavio Maestri, estaba Germán Carti, Carti, bueno, Chipiao ya estaba terminando. Chipiao. Chipiao La Rosa, teníamos un chico, Segarra, ¿te acuerdas de Segarra? Que jugaba en Defensor Lima. ¿Cuál, Ricardo? Ricardo Segarra, claro, claro. Teníamos un chico, Raúl Hurtado, que estaba jugando en cristal. El monstruo. Teníamos mustons alternativas. Claro. Como te digo, pero eran convocados, no era de que lesionados, sin equipo, estaban ahí. Pero Andrés, pero una consulta, Andrés. Biersa, hace poco, habló en una conferencia, muy horondo él, y con una pena para nosotros, donde decía, Uruguay se ha convertido en una cuna de goleadores. Dice que tiene como 29 a escoger. En un país de no más de 4 millones de habitantes, ¿no? ¿Por qué no tenemos delanteros? ¿Por qué no salen delanteros? Tú que trabajas en menores. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué no hay? Porque no están las personas idóneas en las canteras, ¿no? Estás poniendo chicos que agarran dos libros, se los comen, y ellos no pueden enseñar nada. Porque no son... Nunca patearon una pelota, ¿verdad? No te puede dar el lujo de tener a exfutbolistas destacados. No, 9. El señor Guillermo Larroza se para en la videna y se va a decirlo el señor Franco Navarro. Y así te cito, 5, 5 personas. Ahora, un 8, un 10. Tienes acueto para que dirije, guíe. Cuando nosotros estábamos, en la selección nos dirigía Oblitas, o que va a descansar este Percio, perdón, este Cruzado. Y todos ellos venían, los futbolistas venían. Y para nosotros la motivación. Hoy ni un futbolista se puede acercar a la federación. Ninguno. Hay unos celos que parece que se está descubriendo en América. Ni futbolistas ni periodistas. No se puede... No se puede acercar a la puerta. Ahora todo es computarizado. Claro, claro. Por Zoom. Por Zoom. Por Zoom. No, es terrible. Realmente es terrible. Pero, pero bueno, ya hay momento, ¿no? Que Grimaldo, San Elato, Quispe, comiencen a asumir la titularidad y empiezas el proceso de recambio. Porque mientras Mati y Morato sea, más años van a pasar. Es cierto, es cierto. Reina, todo. O sea, a ver, no estamos diciendo que son de echados de virtudes, pero hay que dar la oportunidad. Porque el fútbol es ese estado de ánimo, es mental, ¿no? Si te van dando la confianza y la confianza, ahí puedes ir sacando ya todo lo bueno. ¿No es cierto? Entonces... Y los chicos, pues, tienen que equivocarse, van a tener que fallar. ¡Lógico! Eso lo va a enseñar. No puede salir un 9 y de frente embocarla. ¡Qué bueno sería! El 9 tiene que equivocarse 200 veces para que a partir de las 200 para adelante... Es como el arquero también, El arquero también, ¿no? El arquero Maduro. El arquero a los 40 pues ya está, ¿no? Claro. Pero tiene que fallar. Pero va a fallar, claro. Pero vas a esperar que cumpla 40 horas así y ya tapa. No. Tiene que ir... No, definitivo. Definitivo. Eso pasa porque hay gente que... que nos está engañando. Agarramos una computadora y la inteligencia artificial y con esto se sientan con un software. Ya. Estamos ahí. Hacen la entrenamiento. ¿Cómo sigue siendo el mismo, hermano? En algún momento el PES superará la realidad futbolística. No. Yo no le puedo decir. Hay mucha gente, ¿no? Como le entrenan algunas escuelas entrenan a los chicos y ponen 200 conos, 50 vallas. ¿En qué momento del partido te encuentras con una valla? Claro, claro. ¿En qué momento del partido te encuentras con un codo? Claro. Tiene que ser entrenamientos reales, hermano. Ahora, recuerda que en la época de pandemia había un equipo venezolano que entrenaba por Zoom y vino aquí y le ganó alianza la copa, ¿no? Lo que hacían rápido. Claro, lo que hacían rápido. Imagínate. No, no puede ser. No puede ser. Bueno, después de un buen almuerzo, ¿no? O víparo, por parte del señor Guerrero. No, está el suficiente esto. ¿Qué mejor, un café? Hacendar. Vaya. Un café, café, cafetal, ¿no? Qué rico. El café de verdad, ¿no? Café tostado y molido desde 1957. Hoy he nacido. Llego del aroma. Por favor. Verdadero. El verdadero café cafetal. El único. No. ¿Tú lo tomas en la noche y no te quita el sueño? ¿Normal? No, no, no me quita el sueño. Ya sabes quién es. Y ya no hace de sonámbulo tampoco, ¿no? No, ya no. No, 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 no. Qué bueno. Este café es más bien para que me dé sueño. No duermo. No hay un café ahora en una nueva presentación. Y se tiró el segundo piso encima. Y sonámbulo. No, no, no. Le encanta. Le encanta. Le encanta. No mueve esas cosas. Son malas. Son secretos, son secretos, por favor. Son malos ejemplos. Pero tú no ha sido ni un santo tampoco. Es que también tenías unos diablos al costado también. Pero, no te digo, lo que estamos hablando es un momento. Los momentos, los momentos son importantes. Claro. Sí. Ahora, pero una anécdota, una anécdota. Una anécdota de vestuario. Ah, para reírnos. No me acuerdo. Ahorita no se me... Porque tenía así unos compañeritos, pero bravo. Es que tú tenías... Ahí estabas con el Puma, estabas con Martínez, con Puchungo, estabas con Martín Rodríguez. Sí, chicos. Teníamos al maestro Germán Leguía, maestro de maestro. En el camerín. Teníamos a los muchachitos que veníamos. Qué agradable es tener el vestuario con el Germán, ¿no? Paolo, Paolo... Maldonado. Es un pillo, no es un pillo. Todo el jubillón. Ah, el trencito, todo el trencito. Es una combinación, pero de loco. De acuerdo que en un entrenamiento, Pita, que hasta el día de hoy... Sí, claro, sigue ahí. Es parte del equipo de la U. Él tenía una admiración, como todos nosotros, por Germán Leguía. No teníamos unos códigos en el Puma, que ya veo que poco a poco se han ido perdiendo. Entonces, el maestro Germán era el maestro Germán para nosotros. Diferente a todos nosotros. A nosotros nos daban unas toallas cualquiera, que se yo, pero la del maestro era toalla de playa, grandosas, mensas, lindas, limpiecitas, lavadas, hasta con downing. No había el azulito, el azulito, el azulito, el azulito. Nos daban unas, unas, ¿cómo se dice? Una plancha donde metíamos nuestras banderas. una bandera, metíamos la ropa de entrenamiento y a la hora de que nos veníamos, ya terminábamos, nos bañábamos y todo. El oblita tenía siempre por, por costumbre, venían chicos que habían sido parte de universitario, eso, venían de vacaciones de Estados Unidos y los invitaba a entrenar. Los invitaba, invitados, uno, dos, tres. Y en ese tiempo invitaron a un chico que se llamaba Samian. Quique, Quique Samian. Quique jugó con nosotros ahí. Entonces el maestro era en contra de los invitados. Oye, esto es la U, acá no se invita nadie, el que no está, no está. Oye, él tiene su papá así, dile a su papá que lo mande a leer. El maestro renegaba, renegaba, renegaba. Entonces, el chico ya ha enterado de que el maestro no lo podía ver, este, pajita pone las cosas del maestro después del entrenamiento. El maestro siempre se quedaba a tirar penales o tiros libres. Escucharon, ¿no? Y Roberto, escucharon, por eso que, por eso que era un dotado en ese aspecto. Roberto Martínez, como era un loco para hacer bromas, Samian dice, pajita, a todos nos daban nuestra ropa, como era invitado, tú tenés una toalla que me prestes. Uy, y Roberto le da la bandeja. ¡No! Y esa meta hacía. Ya estaba llegándose cuando el maestro ingresa. Tipo el cura. Tipo Martín. Y el maestro dice, mi cosa, pajita, Roberto señala, oye, lo ha corriendo. No te, no te, qué buena. ¿Qué haces con mi ropa hoy? Hoy mismo te vas de la, lo correa por todo. El maestro es un tremendo. Quique, Samian, Quique como un defensor también, ¿no? Sí, un defensor, claro. Dan Agustín, claro. No jugaba mal, ¿no? No jugaba mal. Jugó selección de menores cuando nosotros lo conocíamos. Claro, claro, ¿no? Bueno, cuéntanos, cuéntanos, como para ir terminando, y bueno, también siempre, por supuesto, tengo que hacerle recordar, Bendigos, de mi amigo Vitor Hugo Abril, ¿no? Es una historia progresista de cómo una persona de, hablemos, no necesariamente provincia, porque los que quieren emprender en esta vía no necesitas tú nacer en Cajamarca, en Chiclero, en Lima, ¿no? Simplemente es buscar objetivos en un camino tan duro como para llegar a ser, hablemos, exitoso, y acá encuentras un poquito toda la experiencia en Mendigo, ¿lo encuentras en dónde? En Liberías Crisol, ya saben ustedes, Mendigos, aventuras de emprendedores nunca contadas. Para ir terminando, que nos cuente un poquito su actualidad, pues, ¿no es cierto? El señor Andrés Belán González, que cuéntanos. Bueno, ya saben, tengo casi seis años trabajando en la formación de menores, he tenido, inicié trabajando con la Universidad César Vallejo, pasé a trabajar después al Club Universitario de Deportes, donde actualmente laboro, y ahora pues estoy trabajando con la Municipalidad de Ventanilla, dirigiendo la categoría 2007. Estamos jugando el torneo federación. ¿Han ganado hoy día? Hoy día hemos jugado con San Martín, hemos ganado 3-0, un saludo muy especial para los chicos, realmente un gran partido nos ha regalado el día. Verdad, por supuesto, ¿no es cierto? Y, del avión, pero del avión, así, del avión, baja el avión, taxi no afuera, el taxi adentro, ya te imaginas. limosín, limosín. A Ventanilla. Ahora regresa, avión, aeropuerto, Dallas, una semanita. He aprendido de ti, los cángeles, los cángeles, los cángeles, los cángeles, claro, sí, sí, a Pucho, Miguel, 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 hay que buscarla a mi hermano, está bien, está bien. Bueno, algo más, Jaimito. No, yo estoy muy contento, padre. Escúchame, ahí viene la parihuela, que termine la entrevista. No, escúchame, pásame la tarjeta. Oye, yo estoy muy contento de que Balán haya estado el día hoy en Barrigol. Hemos ido varios partidos en la U cuando Balán jugaba aquí y en el exterior y la verdad que Balán siempre fue un ejemplo para todos sus compañeros, por el tesón que le ponía, por las ganas y por la garra que no le faltaba a universitario. Yo me refiero concretamente a universitario porque ahí la gente te quiere mucho, así como tú lo quieres. Gracias, Balán, por venir. A ti, Jaimito, muchas gracias por esta oportunidad. Ha faltado decir también que hemos jugado juntos. ¿Te acuerdas? También, ¿cómo jugamos juntos? En Guacho, en Guacho, en Guacho, pero lógico. Ya está. ¿A ver lo que jugamos? Que no cuenta. La selección de talla baja. ¿Ah, sí? Así, sí. Claro, claro. Jugaron los payasitos también, hicimos un cuadrangular. ¿En el Callao? En Guacho, en Guacho. Nos fuimos a Guacho a hacer un partidito, muy simpático realmente. Oye, y qué lindo es para nosotros los periodistas compartir con los futbolistas esos momentos que son realmente inolvidables. Solamente con tocar una vez la pelota, ya está, cumpliste tus sueños. Qué lindo, gracias, Balán. Gracias, me mando lindo. Gracias, mi querido Balán. Gracias. Bueno, gracias, ¿nos vamos? ¿Sí? ¿Nos vamos a almorzar? Vamos a almorzar. Gracias por estar con nosotros. Sí. Gracias, con Joseph Aguilar, por supuesto, en La Sonido, Terenita Ramos, en las cámaras, dos cámaras que tenemos siempre en cada programa y la próxima edición, como siempre, en un lugar gastronómico para degustarlo mejor y con un invitado al estilo de Balán González, por supuesto, ¿no es cierto? Claro que sí. Así que, nos vamos. Of course, of course. Cuídense bastante. Chau, chau. Chau.